Música Eran buenos tiempos Nos sentíamos hermosos Geniales Eternos Pero el paso del tiempo Por Raulito Por Raulito Es inevitable Dicen que vos empujaste a Raulito por el balcón Que hijo de puta ese pereda Córtenla Porque me los voy a llevar a todos Para nosotros es tarde No sé dónde carajo buscar Margot Es como si me hubiera olvidado de todo Andrés cuando pintaba Era como encontrar algo Y ese algo Me transformaba Ahora sí Que no puedo pintar más Tengo que hacerte una pregunta ¿Qué querés saber? Si es tu hija Conozco de toda la vida Margot está muerta Te salió bien la joda de la otra noche Raulito se cayó solo Y la trola que me dejaste en el baúl del auto Margot Era mi amiga La mataste hijo de puta Ve como van encajando las piezas ¿No? Fabulosa Falta una La última Nadie No va a poder creer ¡Gradinil! 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 Gracias.